Comerciantes y locatarios del mercado Florentino Hernández Bautista, instalado en naves provisionales del Parque Lineal Domingo Colín de la Colonia Gaviota Sur del municipio de Centro, aseguran que la actividad se mantiene en un 50%. Comentaron que las ventas de los diversos productos como carne de res, abarrotes, pozol, tacos y empanadas, así como de frutas y verduras, tienen demanda a pesar de la difícil situación económica. Los diversos espacios que abren sus puertas a partir de las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, permite que los ciudadanos puedan adquirir los diversos artículos a precios accesibles sin tener que trasladarse a otros centros de abasto. Aunque algunos locatarios y comerciantes abandonaron sus espacios, los que permanecen en sus actividades ponen su mejor esfuerzo en la venta de sus productos frescos y de calidad. En el mercado provisional Florentino Hernández Bautista, los comerciantes y locatarios ofrecen una gran variedad de alimentos como tacos de asada, tripa y empanadas y panuchos, además de pozol blanco con cacao y cacahuates, que pueden degustar y disfrutar en completa tranquilidad. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT.